Bueno, para hablar de desencanto, primero tenemos que hablar sobre el encanto, sobre el encantamiento. Nosotros sabemos que el encanto puede estar en la religión o respecto de la religión y no entendemos mucho qué quiere decir esto respecto del amor. Vamos a hablar de las formas elementales o componentes del modelo de amor de encanto, una experiencia de encanto de amor. Vamos a hablar de los componentes. Voy a identificar cinco elementos de este modelo. El primero, el amado es una entidad sagrada. Gilles de Loris, que era un erudito y poeta del siglo XIII en Francia, escribió una poesía que influyó en generaciones. Este trabajo presentaba a la señora, a la mujer, a la amada, como si fuera una diosa que estuviera en un pedestal. Y el propósito de la vida de la persona que la amaba era adorarla toda la vida. Esto es número uno. Número dos. Las sensaciones o los sentimientos no son justificables racionalmente. Esta es una de las imágenes principales del amor encantado. Cupido, que tira o lanza una flecha a nuestro cuerpo. Esta imagen es exactamente una ilustración del hecho de que la flecha nos ha pegado y no podemos dejar de amar. Estamos destinados a amar y no podemos explicar por qué. El narrador dice, al ver a Lolita, Tengo una dificultad tremenda para expresar esta tormenta, este escalofrío, el impacto de esta pasión, este reconocimiento apasionado. El lenguaje, la narrativa nos hace ver un reconocimiento, ¿no? No es algo que uno pueda justificar racionalmente. Es un proceso de reconocimiento que se impone sobre nosotros. El lenguaje, la narrativa nos hace ver un reconocimiento apasionado.